Música 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 Bote Música Música Yo ángel le voy diciendo Que maneje despacio Porque estas curvas están bien Encerradas Y el va como que está en el frío Miren cuanto Música 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 De en Música 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 ya casi llegamos al lado ya casi llegamos ya casi mira para enfrente wow muy abajo miren que bonito chicas aquí se respira pura naturaleza pura naturaleza mi amor tu vestido esta a la derecha tu vestido esta a la derecha llegaste pero no se si esta en la derecha papi ahi esta eric venite que hay 142 oh my god aqui hay otro aqui hay un baile creo que es un baile es otro cuarto oh my god me encanta esta pintura esa pintura porque de hecho es con crayolas es con crayolas y mira de aqui se ven allá afuera miren que bonito esta a ver que hay es con crayolas es con crayolas esta es la parte mas hermosa esta es la parte mas hermosa esta es la parte mas hermosa vamos a ir a ver esto es el pájaro mami este rayo que? este rayo que? este rayo es un pájaro vean, aquí andan los primos tempranito jugando y miren el lago, que bonito andan tirando piedras en el lago me encanta como andan jugando y miren Angelito y yo nos quedamos aquí porque allá los aventureros. Ok, lo que haremos es este asunto. Vamos a ir con los niños allá. Nota el flotador de Angelito. No, no, no. No, 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 no. Va, metanme. Una, hijo. No, hijo. Es al revés, aquí, partí. Metanme la mano ahí. Una, hijo. Es que así no es. Es así como Santi, mira. Mira cómo lo tiene Santi. Así es. Esto, esto, venganse ya. Fíjate, fíjate, este papel de abajo. No vamos a ir. Este es el de tu barriera. Venga Angelito. Aquí en medio, voy a ir con nosotros. Ok. Yo me voy allá. Sí, pero ella la va a meter. Siéntate, Angel, siéntate. May, no te vayas a parar. Santi, no te vayas a parar, ok? Acá. Acá, Angelito. Acá. Vamos a proteger. Allá. Vamos acá. Ok. Luego. A ver. A ver, los dos pies. Venme eso. Ok. Ya. Ya estoy. 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 Para que vaya bien. Pero no se paren. No se paren ni se asomen en la orilla. Ay. Es que aquí tienes que ir con esto. Ahí para allá. Dale, Santiago, toma allá. Allá, la cámara. No, la cámara. Ah. Santi, ¿te vas a dar a tu papá? No. No, ya llegamos acá. No, mi papá. Estamos leitos de la casa Miren el sol como está brillando La verdad es que yo tengo mucha miedo ¿Tienes miedo? Sí, yo tengo mucha miedo Bueno, y nos vinimos A ver si tratamos De ver el atardecer Porque ayer ya no pudimos Entonces hoy ya nos bañamos Ya andábamos listos Pero me encanta ver el atardecer ¿Qué dices? Que el atardecer es una sorpresa dorada Y ahora Angelito agarra los palos Chis Angelito Ponte ahí con Angelito para tomarles una foto Chis Qué bello Tratando de tomar una foto Solo faltó uno No, yo quiero el pelo suelto Quiero el pelo suelto ¿Quieres el pelo suelto o no que tenías calor? Yo creo que esta es la hora para pescar Es que está húmedo acá Y justo como por ahí se miraba una corriente Como de pesca A ver Carga Carga Aquí hay granja Esas manchas así son Ellos que salen Sí A ver A ver A ver Ay, como la carga A ver Como la carga A ver Mami A ver No les había comenzado a grabar Bueno les decía que Estoy ahorita lavando la ropa porque en el lugar donde nos quedamos Se podía lavar la ropa sucia Había el lavador y sacadora Entonces Pues Aprovechamos y lavamos la ropa que ensuciamos para no llevar ropa sucia a la casa Entonces Ya esos no avancen Y no llevar ropa sucia Y ya mañana nos vamos en la mañana Hemos pasado dos días muy bonitos acá Bueno no Un día entero y dos noches Porque llegamos un día en la tarde y salimos otro día en la mañana Pero Pues sí, la hemos pasado muy bien, gracias a Dios Y pues ya mañana es domingo Vamos a llegar domingo a la casa Porque nos venimos viernes en la tarde Entonces muy bien Mañana cumpleaños mi sobrino Entonces vamos a tener celebración en la casa Y yo el Y ahí comienza la escuela el lunes Entonces Pues vamos a tener una semana ocupadita En la casa Vamos a comenzar ya nuevamente con la rutina Y pues primero Dios que Todo nos salga bien Los niños han disfrutado bastante A mí me encanta cuando los primos disfrutan Cuando Mai tiene la oportunidad de disfrutar con Sarai Con Zuli Con Santi Y pues gracias a Dios Han disfrutado mucho Vamos para la casita Miren que bonitos esos pinos Bien bonitos Estas son unas curvas bien cerradas Miren En el carro Pero como las curvas están Este camino está como así Como de muchas curvas Sin serio Y no se ven Están como bien cerradas Entonces es bien peligroso Tenemos que ir Ojo al Cristo Aquí Pero es puro bosque Miren Aquí para adentro Puro árbol Puro verde Por si quieres comprarte Un pedacito de tierra Aquí Está bien bonito La pasamos muy bien Gracias a Dios Miren Aquí Se entrena Acres Miren Esta casa Está hasta allá Aquí no me han visto Casas con piscinas A saber Porque yo creo Que porque tienen Eh Menas a ver Porque será Que no hay Ninguna piscina Ni una casa Con piscina No, no No está Como es Tierra A la tierra Está bien Un granito Me acuerdo Que bonita Esa casa Encino Sí, pero ni Eso tiene Piscina Encino Mira Miran los caballos Miran los caballos Los caballos Mira Mira Ve que bonita Un caballo Sí Un negro Esa es el caballo blanco Que le gusta Ahí Café Papi Es muy blanco Sí ¿Te gusta a ti también blanco? Sí Aquí Qué bonita Para hacer Zumba Mira Mira Eso Qué bonito Ahí va corriendo Y aquí Ya llegamos A Miren Esta Colonia Que le dirías Chivo Aquí esta es otra Colonia Que le digo a Angel Que ahí vienen Y a todas las personas Que vienen a pasar El domingo Como que está Más movida Mira Mira Qué bonito Bien Bien Guadalupe Sí Viste El estorbo No me acuerdo Que sí Vivo Tú no te preocupes Esas son las casas de la colonia Ahí donde está Entrando No sé Ah Mira Mira Mi amor Bastante agua Bastante agua Mira Ahí Papi Agua Está Va a dormir Sí 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 No sé ¿Cómo wird Vamos a ver ¿Cómo va? Bueno Aquí estamos Nosotros Aguantando El gran Calor Y los niños Todo Porque Esas Cibotes Mira Todo por ellos No le puedes dar vuelta a ellos No, no se puede Hay que parar y dar vuelta ¿Y el tuyo? A verdad no sé Pero creo que ninguno Hay que calor Ay, esos lentes son bien chivos Pero Uy, chica Cada vez que me los quito Me despeino Más ponete esos Para que no te ¿Y vos? Ya voy a traer los lentes Ya los miedos Ya, esas sí de verdad Están en la Teral son para hombre Porque son tan chivos Pero A mí se me enreda Y miren Yo vengo bien peinadita Y miren Ya me despeine Ajá El gran calor Aunque estamos aguantando Por estos muchachos Y ellos ahí Bien, gracias Angelito El año El año No, ¿cuándo fue? Hace poco En mayo Cuando le hicimos Otro cumpleaños Trajeron uno de estos Quizás también Porque aquel era más alto ¿Y ese de recto? Pero No se quiso ni nada O sea, ni meter a la piscina Ah, si yo estaba metido En la piscina Pero no se subió Ni nada Y ahorita No sé si es porque Solo está Mai Y vio a Mai Dice Angel Porque yo me estaba bañando Vio a Mai Que se tira Pero La cara que se tira Pero como quiera Con la cara que cae Ahí es como Que trae un gran miedo Ahí andan Ahí andan Ellos vienen a gusto Meleni Comienza mañana La escuela No No Maleni No No Ay Mira la Este puede Le hace más Mira la pierna Trabada Mai Hace caso Ok 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 Voy Voy Dice O Él lo quiere hacer También Es lo que hace el hermano Jajaja Eso Vamos 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 Dale 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 Uno Dos Tres Ya tengo abajo Primero Bye Sí Dale Dale ¡Gracias!